Bueno, una hermosa canción de Moseda es Mi Padre, una letra hermosa, Padres Soñadores, como creo que somos la mayoría. Mi padre soñaba todo el día con vender nuestra casa y marcharnos lejos. Pobre soñador, quería hacerse rico y se hizo viejo. Decía que los llevaría a conocer el faro de Alejandría. Pobre aventurero, quería ser marino y fue minero. Y mi madre le repetía al ver el tren del tiempo pasar. Confórmate que ya es tarde y deja de soñar. Iríamos todos a París, donde él sería un duque, yo bailarina. ¿Quién le iba a decir que en vez de ir a un palacio iría a la mina? Mi padre soñaba todo el día con vender nuestra casa y marcharnos lejos. Pobre soñador, quería hacerse rico y se hizo viejo. Y mi madre le iba a decir que en vez de ir a un palacio iría a la mina. Y mi madre le repetía al ver el tren del tiempo pasar. Confórmate que ya es tarde y deja de soñar. La la la, la la, la la la, la ira ira.